Buenas tardes, yo soy Santiago. Y yo soy Tiago. Y vamos a hablar de Talcott Parsons y sus planteos. Bueno, comenzaremos hablando de Talcott Parsons. Nacido en 1902 y fallecido en 1979. Fue un sociólogo estadounidense que vivió durante la época de la Gran Depresión, que intentando explicar su impacto social y con la influencia de Comte y Durkin, creó la teoría por la que se lo conoce, el estructural funcionalista. Pero antes de explicar esta teoría, ahondaremos en el contexto que posibilitó su concepción. Como dijimos, entonces, la caída de la bolsa de valores en Wall Street trajo una gran recesión económica, seguida en la implementación del Plan Marshall y el nacimiento del Estado de Bienestar. Todos estos cambios repentinos causaron una desintegración social, o sea, una ruptura progresiva de las relaciones entre el individuo y la sociedad, y se vuelve necesario generar una teoría sociológica capaz de reorganizar a esta sociedad colapsada. Es acá donde, con la intención de prevenir futuros conflictos, Parsons investiga a la sociedad desentrañando los problemas de integración de los sistemas sociales, o sea, aquellos obstáculos que se oponen a dicha integración, y formula su teoría estructural funcionalista, que consiste justamente en ver a los elementos de una determinada estructura social como interdependientes entre sí. Para eso, tenemos que investigar desde los fenómenos sociales más simples hasta los más complejos, planteando su teoría en relación a tres sistemas y brindándole también el nombre de teoría trisistémica. Los tres sistemas mencionados son Sistema de la personalidad individual Consiste en el proceso de internalización de los elementos de la realidad que luego funcionan como el modelo orientador de nuestra vida social. Acá es donde el individuo comienza su vida. Toma de Freud la teoría del superyo y dice que el ser social tiene una necesidad que la transforme en deseo, y coloca toda su voluntad para relacionarse. Esto le permite llegar a un control, el superyo. Sistema cultural Son patrones culturales, simbólicos de sentido y valor, que existen desde antes que el individuo, y determinan cómo éste se comportará en la sociedad en la que vive, por ejemplo, el lenguaje. Y sistema social Consta de la interacción entre las personas y entre una persona y un objeto. Convierte las necesidades en una disposición de necesidad, es decir, transforma su necesidad en acción. Como mencionamos anteriormente, entre estos tres sistemas hay una correspondencia llamada interrelación estructural funcionalista. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los individuos internalizan las pautas sociales y culturales, además de actuar en torno a ellas y manteniendo así el orden de la sociedad, en el cual cada individuo cumple un rol pautado. Pero, ¿qué pasaría si el sujeto no se adhiere a estas pautas? Y mira, en el caso de que éste no lo haga, se implementar un castigo. Pero ésta no es la idea. Y para evitar que se tengan que castigar a todos, lo que se busca es institucionalizar al individuo, imponiendo valores sociales y especialización. Esto con el fin de lograr un control, preveniendo el posible inconflicto. Ahora bien, ¿cómo se logra esta institucionalización del individuo? Mediante la educación, buscan lograr una internalización de valores morales, y a su vez, una especialización para lo que luego pasaría al mundo laboral. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que ir a la escuela. Y dar lo mejor, no solo para nuestro propio beneficio, sino para el de la sociedad, pues lo tenemos internalizado. Las bases del sistema educativo que plantea Parsons son la individualización, diferenciación y selección de estudiantes. En cualquier sistema, dice, hay siempre una diferenciación de funciones. Y la realización de las mismas mantiene al sistema de una manera suficientemente integrada. Dichas funciones deben ser asignadas a los diferentes tipos de roles, los cuales deben realizar tareas complementarias. Debe asegurarse también la distribución de los individuos en este sistema de roles, así como el proceso continuo de sustitución del personal, ya que, bueno, el periodo de vida de los individuos es limitado. En base a un sistema de definiciones de roles y sanciones, propone el proceso de asignación de roles, bienes, recursos y de recompensas, y la integración social, ambas posibilitadas por la estratificación. Esta selección posibilita la competencia. Este término es sencillo de definir. Si uno hace mejor uso de sus recursos, compite más y mejor. Es más competente. Es mediante esta selección como resuelve el estructural funcionalismo las problemáticas. Por ejemplo, ¿quién querés que te haga un trasplante de riñón? ¿Un doctor calificado, con estudios y todo? ¿O Jorgito, el verdulero de la esquina? Mediante este ejemplo medio tirando extremo, te das cuenta de que, si bien el funcionalismo ve a las personas como recurso y a bastante mérito crático, es altamente eficiente, priorizando los objetivos y asegurando que se cumplan con el menor margen de error posible. Esa era la idea de eficiencia de la época. Quien estudiaba, conseguía un mejor trabajo debido a su formación, y quien no, no podría, a no estar capacitado. Es decir, que el que queda abajo se supone que se encontraba en esa situación por su propia culpa. Entonces, estas situaciones nos llevan a plantear, ¿estará bien o mal esto de quién será el mejor alumno? ¿De quién recibe logros y demás? La verdad que no está ni bien ni mal, sino que tan solo es una forma de resolver las cosas. Pero bueno, dejando de lado los planteos filosóficos, explica Parsons que el sistema siempre se equilibra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los más competentes, en tema de méritos, tienen lo mejor, y los menos competentes tendrán lo peor. Ahora debemos introducir a la viceministra de Educación, Adriana Puygros, quien hablando sobre Parsons, explica que esto es evidente a escala global, donde se divide a los países como desarrollados, o sea, países modernizados, y por otro lado, los países subdesarrollados. Y en el caso de los países latinoamericanos, africanos, y algunos asiáticos, se los denomina como del tercer mundo, subdesarrollados, en contraposición con los países del primer mundo. Se supone que para lograr este desarrollo, debemos seguir al pie de la letra una teoría de progreso dependiente. La teoría consta de que los países del primer mundo lograron su desarrollo mediante una serie de medidas, que luego se representan los tercermundistas como la única manera de ser como ellos, ya que, según Parsons, tenemos las mismas capacidades. Esta es su teoría de la modernización. Un país moderno, es entonces un país que sigue este modelo, que será eficiente y competitivo. Tanto Argentina, como demás países de Latinoamérica, sufren de obstáculos intrínsecos, históricos, raciales y culturales. Y supuestamente, solo el factor externo, podría impulsar sus desarrollos en niveles elevados de evolución social. La idea principal de las mismas, es la ayuda externa, la cual se presenta a los países en vía de desarrollos, en forma de préstamos, que usualmente, los maleficia, debido a que estas supuestas ayudas, son en realidad inversiones, que hacen que el país que da estos préstamos, saque las mejores y mayores ganancias. Ahora bien, en un contexto socioeconómico más reciente, uno de carácter neoliberal, esta situación de competencia, no hace sino agravarse, pues se plantea que la formación de un trabajador, se convierte en capital, en un recurso más, el cual se llamará, adecuadamente, capital humano. Y la forma en la que se invierte en este, es mediante la educación, pues al mejorar la educación, se mejorará la calidad de fuerza de trabajo, de ese recurso humano. Ahora bien, Puigros, añade que esto produce reduccionismo, ya que se reduce todo lo que es el sujeto a su papel en la economía, dejando los demás aspectos con importancia reducida. Eso es el economismo pedagógico. Queda el ocio afuera, porque pasa a segundo plano, y el propósito también queda afuera, pues se eliminan los proyectos. Y no solo eso, sino que además, la educación se convierte en una variable económica. Si el oficio que la sociedad necesita, son por ejemplo, ingenieros en petróleo, lo que será es incentivar el estudio de esa carrera de una manera u otra, sea con mejores sueldos, becas, entre otros. Se le agrega así valor a esa profesión, y más gente querrá ser parte de ella. Y al ser mejor remunerados, estos trabajos los harán ascender a una escala social. Esta teoría no es nada menos que la aplicación de los planteos de Parsons, especialmente, el cómo se forman los sujetos según la demanda social, la cual entra en escena luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de las políticas desarrollistas, es decir, políticas que buscan el progreso, aplicadas en el campo de la salud y la educación. Esta teoría que forma parte de un importante enfoque económico de la educación consta en considerar al alumno como un actor racional en busca de una inversión que rentabilice sus posibilidades sociales y económicas futuras. Entonces, frente a la sociedad de épocas pasadas en la que las posiciones sociales eran asignadas, se iría imponiendo una sociedad esencialmente meritocrática, en la que la educación formal, accesible a todos, sería un instrumento distribuidor clave, no solo para mantener el orden, sino también para asegurar el progreso de la misma. Muchas gracias por escuchar. ¡Nos vemos!